Hola, buenos días a todos. Bueno, aquí feliz con otro capítulo más de historias que contar. Hola, hola a todos. Sí, aquí estamos. Muy contentos hoy de acompañarlos otra vez este domingo. Y bueno, muy emocionada por contar una excelente historia de una familia muy, muy querida en Venezuela, los Toledanos. Así que aquí está Richie. No quiero perder tiempo porque tenemos muchísimo que contar. Ya veo que se van conectando. Nada más recuérdenle por cambio de horario. Así que son las 11 de la mañana en Miami y son las 11 de la mañana también en Caracas y 5 de la tarde en Israel. Así que bueno, aquí estamos. Richie se conectó, pero rayo veloz. Hola, Tami. ¿Cómo estás? Te veo bien. Creo que todos vemos bien a Richie. Está muy guapo. Los que no sepan, Richie es nuestro George Clooney de la promoción. Así que creo que están todos de acuerdo conmigo. Estás cada vez más guapo, Richie. Gracias, Tami. De hecho, quería decir que tú estás muy flaca. Se ve que haces mucho ejercicio porque la cámara engorda 10 kilos. No te creo. Quiero que sepan que estoy engordo en la cámara. Mira, todos te mandan saludos. Están entrando a saludarte de todas partes. Vicky, gracias por entrar desde Nueva York. Bueno, tu familia. Está entrando ahorita Rosita. Tu querida madre. Me imagino que estás muy comprometido con esta historia que vas a contar. Pero seguro que lo harás muy bien. Sé que los he puesto a estudiar a muchos. Así es. Primero, antes que nada, quería darte las gracias por invitarme y también decirle a mi familia, porque creo que hoy vas a tener una audiencia bastante grande. Mi familia es inmensa, es muy grande. Y yo creo que por lo menos, no sé si vayan a entrar todos, pero con los que entren va a ser bastante el público que debería entrar. Te recuerdo que de parte de mi papá eran 10 hermanos, de parte de mi mamá 4, todos con hijos, nietos. Cuando hacíamos fiestas en la casa, o celebrábamos la fiesta, teníamos que dividirnos en dos casas siempre. Increíble. Quería darte las gracias por invitarme y también, bueno, decirle, para los que no lo saben, también, Tamara es compañera de promoción del Colegio Morales de Luzes conmigo, somos amigos de la infancia. Y todos los domingos entrevista a personalidades y también a gente de la promoción para mantenernos informados del desarrollo de sus vidas en los últimos años. Entonces, bueno, básicamente eso. Y más que eso, permíteme interrumpirte, Richie, porque más que eso, creo que es entender que es algo que es un trabajo muy lindo que he logrado también con ustedes mismos, de entender su esencia, entender por qué hacen lo que hacen hoy en día, qué los ha motivado, qué los ha llevado a actuar de cierta forma y a tomar las decisiones que han tomado. Porque, bueno, también a muchos de nosotros nos ha tocado momentos difíciles, nos ha tocado emigrar, nos ha tocado hacer familia y entender estos valores y principios y nuestra esencia de dónde vienen y tu familia y lo que ha logrado, bueno, tu madre que colaboró muchísimo con este trabajo que mandan a hacer cuando los niños están en sexto grado, que se llama Buscando Mis Raíces. Entonces, entiendo que hicieron un trabajo excepcional, muy bien documentado, pues con un bagaje cultural divino y muy rico. Y ahí es donde quiero llegar, Richie. Creo que comencemos. Bueno, este trabajo llamado Mis Raíces que le mandaban a los muchachos en el colegio, creo que ahorita, si no me equivoco, lo hacen en tercer año, pero a mi sobrina Gaby, la hija de Vivian, mi hermana, se la mandaron a hacer cuando, por lo que tengo entendido, a los 12 años o 13 años, mi mamá sabrá, porque mi mamá se fajó con ella a hacer este trabajo y, de hecho, fue escogido entre los 100 trabajos que mandaron, si no me equivoco, Israel, para un concurso y ganó. Tiene una investigación bastante documentada, bastante concisa de la historia de toda mi familia, tanto de los toledanos como de los milgramos. Y, bueno, base a eso es que voy a comenzar la historia de dónde venimos. Así es. Quiero aclarar que ayer hicimos una recopilación, de nuevo, muy importante de fotografías, la cual, otra vez, a pesar de que ayer estudié para ver qué pasó con Instagram, no me está dejando compartir las fotos. Entonces, lo que haré, para que estén pendientes, después que termine la historia que contar de Richie, estaré publicando a lo largo del día las fotografías, y, bueno, las pondré en YouTube para que, por favor, las puedan visualizar. Igual Richie tiene muy buena memoria, así que podrás describirlas. Sí, y, bueno, para el resto de los chats de la familia, yo pondré esas fotografías después. Bueno, Richie, comencemos con a Julea y Margarit, porque leí ayer que le dicen Margarita, pero en realidad es Margarit. Margarit, sí. De hecho, bueno, mi abuelo nació en 1895, en Tiberias, Palestina, hijo de David y Freja Toledano, que eran emigrantes, emigraron a Palestina a finales del siglo XIX, en la última década del siglo XIX. Mi abuelo, para aquel entonces, Palestina era parte del Imperio Otomano, pertenecía al Imperio Otomano, y después de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial, pasó a ser un protectorado británico. Mi abuelo fue el primer varón que sobrevivió después de 12 partos fallidos, en los que nada más sobrevivieron él y su hermana Nehama. Mi abuelo, desde pequeña edad, iba a estudiar en los Qutab, en los colegios hebreos. Había una sociedad en aquel entonces que empujaba a que los judíos aprendieran un idioma único, el hebreo, porque sus padres nada más hablaban árabe. Mi abuelo aprendió a hablar hebreo en esos colegios, en esos Qutab, y se echaba una broma entre la gente de aquella época, que el hebreo era el único idioma donde los hijos enseñaban a los padres a hablarlo. Mi abuelo trabajó, o sea, estudió, pero dejó de estudiar en algún momento para trabajar en una sastrería, en la sastrería de su papá. El papá básicamente confeccionaba unas batas largas que usaban tanto los árabes como los judíos en esa época, que se llamaban Umbas. Creo que ayer leyendo lo comentamos, que la manera de distinguir si era un árabe o un musulmán era por el color del sombrero. Correcto. Que quedamos en esa tarea pendiente. Sí. Entonces, mi abuelo conoce a mi abuela Margarita, nosotros la llamamos Citi, la abuela. La conoce cuando él tenía 18 años y mi abuela tenía 14. En aquella época era muy común que las mujeres se casaran entre los 14 y 15 años. Mi abuela nació, había nacido en Sfat, de padres también provenientes de Marruecos, de Meknes. Su papá era un gran rabino de apellido Mamán y su mamá era de origen rumano, apellido Boltfiller. Se conocen. Mi abuelo, de hecho, fue a hablar con los padres de mi abuela Margarita para que le permitieran casarse con él porque ya la tenían prometida para otra persona. y aceptan, se casan y al año ya mi abuela está embarazada. Estamos hablando de 1915. Está comenzando la Primera Guerra Mundial y los otomanos empiezan a reclutar jóvenes judíos para mandarlos a la guerra. Los padres de mi abuelo que tenían, por supuesto, el miedo de que lo reclutaran a su único hijo varón, lo mandaran a la guerra con su mujer embarazada, le consiguen la idea de sacarlo de Palestina y utilizando, bueno, una de esas casualidades, la hermana de mi abuelo, llamada Nehama, estaba casada con Isaac Abomor de Hay, que en aquel entonces era cónsul de Francia en Sfat. Le consiguió un pasaporte francés y lo mandan a través del Líbano en un barco a Córcega con la idea de que cuando mi abuela diera a luz a quien sería mi tía Elisa, la hermana mayor de mi papá en 1915, se encontrara con ella, con mi abuelo en Córcega. Mi abuela da luz y se va a Líbano de nuevo a agarrar el barco para encontrarse con mi abuelo y los mandan a desembarcar. Le dicen que el barco no puede zarpar porque hay minas debido a la guerra en el puerto y es muy peligroso y que vuelva en la semana siguiente. Ese barco que venía en la semana siguiente nunca llegó y mi abuela se queda en el Líbano seis meses con un señor llamado Joseph Levy quien en ocasión de irse en el mismo barco que con ella a Córcega le permite quedarse en su casa con su familia por seis meses. Cuando ya vio mi abuela que no podía viajar a Córcega y encontrarse con mi abuelo, se regresa a Palestina a vivir con David y Freja, sus padres. ¡Guau! ¡Qué travesía! Al año de esto, estamos hablando de a los cuatro años, mi abuelo regresa de Córcega a Palestina cuando ya termina la guerra, conoce por primera vez a su hija después de cuatro años y se entera que su padre también falleció. Ya entonces estamos hablando para 1920 nace mi tía Emily, la segunda hija. En 1922, mi tía Berta. En 1924 nace mi tío David, el primer varón y digamos que el jefe del clan, porque en mi familia hay una estructura patriarcal que viene de no sé cuántos siglos atrás. Mi tío Aarón nació en 19... Esperate un segundo. En 1924, mi tío David, en 1927, mi tío Aarón, y ya para 1929 mi abuela está embarazada de nuevo de mi tía Alegra. Ese mismo año... Te voy a interrumpir para que nuestra audiencia entienda la importancia de por qué estamos contando todos estos relatos. Bueno, que tu tío David y tu tío Aarón grandes personalidades en el mundo de la medicina en Venezuela. Correcto. Graduados en San Cristóbal. Sí, en la ULA, en la Universidad de los Andes y sobre todo a lo mejor Bernardo Singer, el primo de Miguel, tiene muchas, muchas historias que contar de mis tíos en San Cristóbal. Sí, increíble. Entonces... Bueno, volvamos atrás. Quedamos en 1929, tu abuela está embarazada. Embarazada de nuevo de mi tía Alegra. Que es el número 7. No había televisión en aquella época. Eso es importante que la gente lo sepa. No había televisión. Pero mi... Para 1929, que mi abuela queda embarazada de nuevo, un año antes, la sobrina de mi abuelo, porque Nehama murió, Nehama, su hermana, murió después en el cuarto parto y había tenido tres hijos. Había tenido a Mayer, a Ana, que era la mayor, Mayer y Simha. Tres hijos. Ana, que era la sobrina preferida de mi abuelo, un año antes había emigrado a Maracaibo. ¡Wow! Se casó con Simona Badí y había emigrado para Maracaibo un año antes y desde ese año ya empezó a enviarle cartas a mi abuelo contándole de las bondades de Venezuela, de lo bien que trataban a los extranjeros, que no existía el antisemitismo y de las grandes posibilidades de trabajo que tenía en esa época Maracaibo. Mi abuelo y aparte le envía parte de las cartas a principios de 1929 le llega a mi abuelo un pasaje para que se vaya a trabajar a Venezuela. Total que mi abuelo sale de Palestina a principios de 1929 con la idea de que después de que mi abuela diera luz y que él pudiera recolectar dinero para traerse a la familia, se los llevara. La situación en Israel en ese entonces, aparte de la situación económica que era fea, por supuesto estaba el conflicto con los árabes que no, que de años atrás ya no, no tenían por supuesto la eterna relación enemistosa con la población que no quería que los judíos se asentaran en Israel, también tenían los problemas del acceso a los judíos al muro de los lamentos porque también para ellos esa área de Jerusalén era la tercera más sagrada de los musulmanes. Mi abuelo por supuesto se va a Venezuela y aparte Israel tenía en Palestina en ese momento tenía problemas de salud muy fuertes, había cólera, había tifus, fiebre amarilla, problemas con el agua, mucho calor, decía mi abuelo también mejorar su situación económica y se va a trabajar a principios de 1929 en Maracaibo. Para agosto de ese año mi abuela sufre una de las peores experiencias y mi abuela y la familia sufrió una de las peores experiencias más horrorosas de su vida. El 29 de agosto de 1929 siguiendo las instrucciones o la diatriba del mufti del gran mufti de Jerusalén más de 600 hombres armados con cuchillos piedras vidones de gasolina se dirigen a los poblados judíos a asesinar a hombres, mujeres y niños. y mi abuela gracias a la bondad del lechero árabe que la conocí les tenía preso y cariño y los conocía les dice les avisa lo que está ocurriendo era Shabbat mi abuela no le presta mucha atención pensando que era un rumor sigue cocinando para Shabbat y empieza a escuchar en un momento los gritos de horror en la calle ve que los vecinos empiezan a cerrar sus puertas y ventanas y decide agarrar a sus niños salir corriendo y meterse en casa de una vecina cristiana amiga de ella que los refugió a todos cuando los árabes pasan por casa de la vecina cristiana y ella abre la puerta y ven que tiene el Cristo en el pecho no le no le preguntan si hay judíos no, no hay ningún judío aquí nosotros somos cristianos ellos siguen de largo sin revisar la casa y de esa forma mi abuela y sus hijos salvan la vida a los este mismo levantamiento ojo y el terror termina terminó porque un cambio en la dirección del viento hizo que las casas que estaban prendidas en fuego cambiaran de dirección y empezaron a quemar el mismo poblado árabe que estaba al lado Sfate en aquella época básicamente estaba dividida la población árabe de la judía con una escalera patrullada por la policía británica pero no pudieron contener esa masa de gente enardecida lo mismo ocurrió en en Jebrón y en Jerusalén el mismo día creo que en Jebrón y Jerusalén estaban un poquito mejor preparados y más armados inclusive en estos días echándole el cuento la historia a mi suegro aquí va aquí va mi rachi me dijo que de hecho su mamá también la pasó en Jerusalén es increíble inclusive ayer te contaba que que sí que esto está muy bien documentado yo sé que tu mamá hizo una larga investigación pero si alguien quiere leer más sobre este episodio hay un libro de Julia Navarro que describe muy bien toda esta situación de Palestina y de toda toda esta problemática de migración y cuando fue la creación del Estado de Israel entonces se los recomiendo pero increíble como tienen documentado y como pudieron recabar esta historia Richie continúa aparte que recuerden que en ese momento estos viajes que uno lo dice tan sencillo bueno voy vengo tal era en barco o sea semana y semana agarraba un avión en dos horas estaba en barco tren y burros y caminando este bueno mi la policía policía británica se apareció nada más dos días después en Sfat y a mi familia la llevan un cuartel un cuartel en Jerusalén donde los albergan si no me equivoco después de la misma comunidad judía en Jerusalén le dio albergue a todos los que habían a todos los que habían sobrevivido y mi abuelo digamos que se apura en enviarle en traerse a mi familia de de palestina mi abuela mi abuela sale con la familia ya había dado a luz a mi tía alegra y sale con la familia para maracaibo vi a la guaira cuando llegan a la guaira en la noche y ven todas esas lucecitas prendidas en las montañas se pensaban se impresionaron pensaron que eran edificios sellaron pasaportes siguieron a puerto cabello de puerto cabello a maracaibo donde se reunieron en maracaibo donde estuvieron donde se quedaron en casa de ana de ana de la sobrina de la sobrina de ana badí se conocieron las primas por por primera primera vez y por cierto que llegaron en pleno carnaval a maracaibo y me cuentan que cuando vieron a la cantidad de la gente disfrazada tirando huevos tirando agua en la calle pensaron que era para la población estaba loca estamos hablando 1930 estamos hablando en 1900 febrero 1930 alrededor de esa época correcto ok la situación de de la familia fue mejorando para 1933 mi abuelo ya había abuelo Joliet había ya montado una tienda por cierto que a Joliet los llaman a todos Javi por eso hay tantos Javis en mi familia pero tu abuelo al llegar fue Clapper explica un poquito porque es muy interesante porque la mayoría de estos inmigrantes mis dos abuelos llegaron como Clapper mi abuelo inicialmente cuando llegó iba de puerta en puerta a vendiendo cortes de tela pero ya para 1933 ya había ya tenía una tienda en Maracaibo llamada el famoso 7 era una tienda de telas no sé si también vendía en ese momento relojes que también en viajes no sé la verdad que estoy mejor no hablo porque creo que esto es posterior perdón entonces ya para 1934 mi abuela recuerden que no había televisión de nuevo está embarazada de mi tío Nisim y de mi papá mi papá es morocho son los últimos dos de los hermanos y mi abuela no le sentaba bien el clima de Maracaibo el calor el calor ellos venían de bueno de Jerusalén que era una ciudad bastante fría sí exactamente entonces mi abuelo lo que hace es el médico le dice que busque tierras más altas y se va para Bocoló para Valera llega a San Cristóbal y le gusta San Cristóbal ya para el año 1936 y si no me equivoco se están mudando toda la familia para San Cristóbal en San Cristóbal había muy poca comunidad ojo se me olvidó decirte que en Maracaibo de hecho lo que habían cuando ellos llegaron eran 40 o 50 judíos no había más que eso no había comunidad se hacían los rezos en casa de Simón Abadí el esposo de Ana que los dirigía mi abuelo y en los eskenazís o los judíos de origen europeos rezaban en casa de Isaac y Heike Gelrut que son los bisabuelos de Daniel Gelrut nuestro compañero de clase para porque cuando ya llegan a San Cristóbal la situación de mi abuelo gracias a Dios fue progresando y monta otra tienda de telas se llamaba Almacén El Globo parece entonces las hermanas mayores de mi papá lo ayudaban en la tienda todas estudiaban en colegio público igual como lo hizo lo hicieron mis tíos y mi papá mi papá cuando nace no había no había quien hiciera el brit milá no sé si quieras explicarle para los que no saben el brit milá es la circuncisión que normalmente la hace un rabino la hizo un doctor alemán judío porque no había quien lo hiciera y doble porque son morochos son morochos correcto mi bueno como les dije todas las las hijas grandes ayudan en el negocio mi tía Elisa de hecho deja de no sé si ella mi tía Elisa ya era mayor tenía 19 años pero ayuda a mi abuela a criar a los morochos en la casa los tiempos van van pasando la situación de la familia va mejorando con esa tienda que abrió mi abuelo las hijas grandes bueno primero mi tío David y mi tío Aarón que habían aprendido hebreo en Palestina hacen sus bar mitzvah leyendo en hebreo y por supuesto quien los preparó fue mi abuelo a Jalea mi papá y mi tío Nisim que nunca aprendieron hebreo nada más sabían español pues lo hicieron leyendo en español los rezos en hebreo mi abuelo de hecho casó a muchas parejas era digamos el que dirigía todos los rezos en San Cristóbal y casó a muchas parejas de la época en esa época en San Cristóbal vivía muchos de los algunos familiares de compañeros de promoción por ejemplo los abuelos de Joel Rubinstein y de Sol Ponte son de San Cristóbal de la misma época amigos de nuestra familia los singer que son los abuelos de Miguel Arrieta los Schwartz que son los abuelos de Anita Katz los padres de nuestra querida Dora sí bueno y no sé si se me olvidan había más pero no todos me vienen a la memoria en este momento en años ¿y tu papá y su tío hacen bar mitzvah pero en hebreo en fonética en hebreo en fonética leyendo en español wow correcto correcto que interesante historia de verdad como como a pesar de todas las visitizudes de salir entrar no perdieron pues la esencia de de dónde venían ¿no? nunca olvidaron de dónde venían nunca olvidaron de dónde venían y siempre mantuvieron su identidad de verdad que que impresionante llegando a una Venezuela donde básicamente no había una comunidad judía sino de pocas familias ¿no? para los estamos hablando años 30 muy poca comunidad bueno la familia digamos va pasando el tiempo se van casando las hermanas mayores primero mi tía Emily se casó con Meyer Weich Meyer Weich mi tío de hecho viajó en el mismo barco que mi abuela Margarita desde Palestina a Maracaibo y se casa con una de sus hijas con Emily mi tía Elisa se casa con Roberto Zabak y se muda para Maracaibo mi tía Berta se casa con Paltiel Abbo este Abbo no tiene relación con Ana son de Panamá mi tío mi tío David estaba en ese momento estudiando en la Universidad de los Andes para hacer cardiología mi tío Aarón estaba también en la ULA estudiando para cirujano mi tío creo que ya estaba en Maracaibo y estaba viviendo con mi tía Elisa estaba estudiando ingeniería de construcción ingeniería civil mi papá recién graduado del colegio desde pequeño él tenía tenía pasión por el comercio le gustaba el comercio y siempre desde pequeño estaba trabajando con mi abuelo así que cuando termina de estudiar hace un curso nocturno de contabilidad durante dos o tres años donde en el día trabajaba con mi abuelo y en la noche sacaba su título de contabilidad ya para el año 954 mi abuelo que viajaba constantemente a Maracaibo a Caracas para surtir las tiendas la tienda de tela pasa de visita por Maracaibo a visitar a mi a mi tía Elisa le da un infarto y fallece a los pocos días eso trajo por supuesto una gran tristeza un gran vacío en mi familia y deciden irse de una vez adelantar los planes de irse a Caracas donde había una comunidad una comunidad ya estableciéndose una comunidad mayor 21 años después bueno primero antes que nada mi papá se queda en San Cristóbal liquidando el almacén El Globo mi tía alegra fue una de las que se viene para Caracas junto a mi tío David y mi papá compran o sea hablan con Alberto Levy Alberto Levy estaba casado con Clemen Abadí hija de Ana él tenía una tienda de telas en el centro de Caracas y se estaba yendo a vivir para España mi papá viaja con su hermano David a Caracas y le compran esa tienda y lo llaman Almacenes Toledo es la primera tienda estamos hablando del 1956 si no me equivoco si no que mi papá me corrijo mi mamá pero creo que fue en 1956 mi papá por fin se muda toda la familia aquí a Caracas inicialmente la tienda la trabajaba mi papá y mi tía alegra pero como te dije las hermanas se fueron casando mi tía alegra conoce a un juez israelí se llama Isaac Grabli y se va para se va a vivir a Israel mi papá al poco tiempo no sé un poquito de los tiempos si me equivoco un poco de los tiempos eso me lo van a tener que después decir la familia pero estamos más o menos paralelo mi papá al poco tiempo abre una segunda tienda en el centro de Caracas la segunda Almacenes Toledo disculpa pero es que estoy sediento puedes tomar un poquito de agua y ayer justamente conseguí un fabuloso artículo que menciona a tu tía alegra toledano que fue la que fue a vivir a Israel y es fascinante como todos hicieron historia por favor después lo compartes con la familia si como no ok este bueno mi papá abre la segunda tienda después abre un mayor un mayor de telas para vender a nivel nacional mi papá tiene un gusto exquisito y empieza a viajar a a Nueva York donde teníamos una compañía de distribución que exclusiva muy grande y a Europa a todas las ferias constantemente a comprar mercancías mi papá fue uno de los primeros importadores textiles que hubo en Caracas o sea en aquel entonces creo que estaba Basar Bolívar mi papá y uno o dos más fue de los primeros importadores y fue gracias a su gusto fue reconocido durante por muchísimos años creo que al día de hoy por muchos diseñadores de moda confeccionistas y decoradores bueno quien no pasó por almacenes Toledo estando en Venezuela era era el lugar para ir a comprar tela era un hombre es un hombre establecidos unos años después creo que mi tío Isaac vuelve a se viene a Venezuela con mi tía Alegra y mi tío ayudó a a mi a mi papá en el mayor de confección por muchos años a a a incrementar las ventas trabajo mucho muchos años con mi con mi papá en mi tío Isaac y en un libro luego volveremos porque obviamente después tú con tu hermano y tu hermana los tres trabajan y ayudan a tu papá en almacenes Toledo pero antes de eso si quieres para entrar en la historia de tu mamá que también es fascinante quiero hablar bueno termino con mi papá termina con mi papá mi papá aparte bueno mi papá ha sido rotario por 55 años fue rotario por 55 años de Caracas del Rotary Club del Valle junto a mi tío Nisim mi tío Erwin Esenfeld con Ulrich Schneiderman y con un montón de compañeros rotarios que lo acompañaban todos los lunes en la noche al hotel si no me equivoco en el hotel Hilton en aquel entonces donde se reunían en una sala todos los lunes mi papá digamos fue ayudó o ayudó con ese grupo de rotarios una organización que funciona al día de hoy para las mujeres que tienen pocos recursos tengan anualmente forma de hacer despistaje de cáncer de mamas al día de hoy esa organización sigue funcionando en Venezuela en muchísimos lugares además fue activo en varios entes de la comunidad sí siempre siempre estuvo activo también correcto qué bueno ok no sé por dónde sigo voy a contarte la historia de mis de mis abuelos maternos para llegar a tus abuelos maternos sería interesante cómo conoce tu papá a tu mamá porque tu papá ya le llevaba unos años a Rosita bueno fíjate que hace un par de semanas contándole las historias o sea ensayando con mi mamá y con mi papá les pregunté algo que nunca les había preguntado porque vuelvo y te repito tú me has hecho estudiar mucho me has hecho estudiar menos mal que tenía ese trabajo y menos mal que tengo a mis padres que todavía también me ayudan en el conocimiento pero mi mamá mi papá hace dos semanas preguntándole cómo se conocieron mi mamá le pregunta a mi papá Alberto tú crees que esto fue un SIDA y mi papá dijo creo que sí 100% y se dieron cuenta mis padres están casados desde el año 61 o sea que estamos hablando de 39 más 20 59 años y ahorita fue como que mi mamá cayó en el en el en el hecho de que sí fue un SIDA que es un matchmaking un matchmaking entre padres wow la 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 bisabuela la mamá de mi abuela materna que se llamaba Raquel Raquel Capusta era amiga desde Maracaibo de mi abuela Margarita se conocieron en Maracaibo mi abuela Margarita la mamá de mi papá era amiga de la bisabuela de la de la abuela de mi mamá de mi bisabuela que ya llegaremos a esa historia ya llegaremos a esa historia estaban en casa en esa época todo el mundo se visitaba parece no estaba la internet no estaba la tecnología hoy en día y todo el mundo realmente creo que compartía más en familia y iban a visitar a los amigos y mi abuela Margarita va a visitar a mi a la abuela de mi mamá en casa de mi abuela se reúnen a tomar té a hablar y mi abuela le dijo a mi papá esa noche que la fuera a buscar a la casa de los Milgram de los Capustos mi abuela mi papá va y cuando va a buscar a mi abuela por supuesto le sacaron y le presentaron a mi mamá wow dice su hermana Vivian dice yo tampoco sabía que era un shida ah nadie lo sabía creo que se dieron cuenta hace dos semanas me encantan estas historias pero el hecho que mi mamá veía a mi papá como un señor porque mi papá ya a los 27 años estaba económicamente independiente tenía su carro tenía su negocio y tenía el pelo blanco mi papá ya para 1927 tenía el pelo blanco y para mi mamá era un señor mi mamá tenía 18 años mi papá tenía 27 sin embargo empiezan a salir bueno y la historia gracias a Dios están hasta 120 años juntos están ahorita aquí en Miami conmigo que historia tan bonita dice Clarita Siboni que no dejemos de mencionar el gran jugador de dominó que es tu papá ah eso sí menos mal que no me he hecho broma Clarita diciendo que yo porque yo soy más malo que la pero mi papá sí es muy bueno jugando mi papá todos los por muchísimos años jugaba en el Caracas Teatro Club en Caracas estamos hablando con mis tíos con muchos amigos por muchísimos años muchísimos de muchísimos años desde que yo tenía tengo memoria era pequeño que los domingos los domingos salíamos a pasear en el carro siempre ese era nuestro domingo salí los domingos en el carro a pasear por San Román que era una zona bellísima y terminábamos en el Caracas Teatro Club en la noche lo buscábamos y íbamos a comer a tostadas el paso que quedaba en en ¿cómo se llama esta zona donde está el puente en las nalgas de Rómulo me perdona wow que recuerdos era nuestro domingo no me acuerdo el nombre de esa zona donde estaba Maxi que bonito que bonitas historias dice Ruth y Levi no se equivocan las abuelas la pareja más bella orgullo de todos nosotros que bonito que bonita historia bueno tenemos todavía no pero tengo que terminar de contar que después de que mi abuelo muere mi abuela conmemorando el aniversario de la muerte de mi abuelo en casa de mi abuela Margarita se hacían todos los años 21 años después conmemorando el año durante los rezos que estaban todos todos sus hijos todos sus sus sobrinos mayores algunos nietos mi abuela se sintió mal y murió el mismo día 21 años después creando también un vacío porque mi abuela era muy querida por supuesto por todos con una familia de siempre desde 8 todos con hijos con nietos con bisnietos hoy en día yo te digo que no he visto cuánta gente te está viendo en este momento pero porque también con el cambio de horario que hubo ayer a lo mejor mucha gente que somos ahorita 76 y la gente no lo sabe pero este programa está siendo transmitido en 64 países porque Tamara está sindicada desde hace mucho tiempo y no lo ha dicho pero pero es un programa producido por Roberto Rabinovich Enterprises está Roberto ha comprado una cantidad de cadenas de comunicación no 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 increíble eres Richie abuelos Marta y Moisés sí mi abuela abuelos maternos mi abuelo mi abuela Marta nació en Rofno Polonia en 1922 su papá Elías Capusta y estaba casado con Raquel Greenspan por cierto que me dijeron mi mamá no está seguro de eso pero yo estoy seguro no sé si alguien me dijo en mi familia que esos Greenspan tienen que ver con el Greenspan que era el jefe del Federal Reserve aquí en Estados Unidos por muchos años pero eso es como anécdota pero el papá de mi abuela era un empleado de una fábrica judía en Polonia y su mamá venía de una buena de una familia de buena posición que tenía propiedades en Rofno en Polonia ellos sienten en un momento determinado el abuelo siente que hay mucho antisemitismo en Polonia que no están respetando el acuerdo de Berlín de 1898 donde le daba a los judíos ciertas protecciones y garantías y él como empleado se da cuenta de que están pagándole a los judíos sueldos muy inferiores con largas jornadas de trabajo y que a los negocios judíos los están tasando le están poniendo impuestos mucho más altos que al resto de la población en aquel entonces la excusa digamos que era que como los negocios se tasaban eran los letrés por los letrés por el tamaño de sus letreros los letreros de de la de los judíos por supuesto eran más grandes que el del resto de la población porque aparte de estar escritos en polaco también estaban escritos en 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 que era el dialecto de los judíos europeos los abuelos deciden oye por cierto estoy estoy leyendo ahorita una amiga mía de la universidad Gaby Redondo un besote no la veo hace años y entró qué bonito qué bonito me encanta un beso Gaby para que veas no sé quién está lástima que no me va a quedar un récord de quiénes entraron no sé si te queda a ti pero me gustaría verlo después no sé si queda no queda pero así que tendremos que estar pendientes bueno a los que me están viendo por favor escríbanme quiénes entraron de forma personal me encantaría saberlo ok te estaba contando de mi abuela ok no lo increíble es esa anécdota que mencionas de de la taza de de cómo pechaban a los judíos por los letreros eso es algo que me interesaría saber cómo averiguaron eso porque de verdad o sea un letrero más grande entonces tienes que pagar más impuestos era la forma perfecta de increíble de discriminar digamos total que en 1927 el papá de mi abuelo de mi abuela el papá de mi abuela Elías decide ojo yo por cierto que hablando contigo no sabía la razón porque se fue a Maracaibo se podía haber ido a algún otro lugar resulta que la la esposa los mejores amigos de de mis abuelos de mis abuelos maternos el esposo ya estaba en Maracaibo trabajando y se había ido unos años atrás a trabajar para atraer a su familia sacarlas de Polonia y llevarlas a a Venezuela Maracaibo cuando el señor le manda el pasaje a su esposa la esposa era la mejor amiga de la mamá de mi abuela y ella dice yo no me voy yo no me voy yo quiero que ese pasaje se lo des a Elías a tu esposo y que él se va a llamar a Maracaibo para después irnos todos juntos esa historia también la echó Dani porque es la misma familia correcto entonces él resulta que bueno se viene mi abuelo el papá de mi abuelo Elías Caputo de mi abuela el papá de mi abuela se viene en 1927 a Maracaibo a trabajar y tres años después se trae a sus cuatro hijas mi abuela es la tercera de cuatro hijas la primera se llamaba Berta la segunda era Regina después venía mi abuela Marta y la cuarta Clara para que tengan idea Berta es la abuela de Moisés Cerfati casada con casada con tu prima hermana de Maracaibo correcto de Senia correcto Senia Cerfati Senia Capusta Capusta Regina era la abuela de Regi Abadí y Clara la abuela de Daniel Gellert después por la parte Milgram tengo también un hermano de mi abuelo Monses José era el abuelo de 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 Milgram y Marcos el abuelo de Elena Casper o sea que estamos todos relacionados a Vivian Lucy aquí conectada que sé que también están de alguna manera están related sí sí porque Vivian es prima hermana de mi primo hermano ella la mamá la mamá de Vivian es hermana de mi tía Esther casada con mi tío Aarón y nos criamos juntos somos como hermanos es una familia increíble enorme somos una familia muy grande muy grande y extendida y todos nos hemos criado juntos y nos queremos como como primos total que llega Elías a Maracaibo sí correcto Elías llega a Maracaibo pero falta falta todavía la familia a traerla llega él primero él llega primero la familia los trae tres años después y cuando llegan Elías había alquilado en una posada en Maracaibo que los dueños eran Heike e Isaac Gelrup los bisabuelos de Daniel tenían una posada en Maracaibo y cuando llega mi abuela con su familia se quedaron inicialmente en dos cuartos que ellos habían alquilado ahí para entonces para el barco Horacio ¿ah? no te olvides el barco Horacio ah bueno exacto mi abuela llega mi abuela llega con sus hijos y con la con la la esposa y la familia del amigo de mi abuelo de Elías de Capusta y llegan en un barco se llama el barco Horacio se llamaba así llegan a Curacao por alguna razón que que desconocemos el barco tiene tuvo que quedarse treinta días en Curacao y la comunidad judía de la época ayudó o sea les dio albergue allá en Curacao bueno llegan a a a Maracaibo y hay un hay un primo al final que no no desembarca y se regresa a Polonia no hay un primo un primo que si desembarcó y se quedó un tiempo en Maracaibo y después volvió a a Polonia wow y murió murió durante el holocausto en la segunda guerra mundial de apellido Drasht de hecho mi abuela mis abuelos ayudaron a traer a su hijo desde desde Polonia a Venezuela unos años después es que uno uno lo piensa y es tan difícil porque en ese momento pues uno va a la buena de Dios y tú no sabes qué va a pasar o sea hoy en día porque uno ya sabe la historia pero en ese momento decían bueno pero es que estoy mejor allá o no me acomodo prefiero regresarme y lamentándolo mucho sabemos después qué fue lo que pasó pero correcto es increíble son decision making son momentos de de una decisión que tenemos que cada vez más admirar a nuestros abuelos lo que hicieron para que nosotros podamos tener una mejor vida correcto es increíble son decisiones fuertes una de las preguntas que me hiciste para el final justamente tiene que ver con eso de de aprender de las decisiones y de los esfuerzos que tuvieron que tuvo que hacer la familia para para poder sobrevivir y es así llegar a ir adelante es así entonces bueno entonces estamos en Maracaibo en Maracaibo mi abuelo mi abuela conoce a mi abuelo en 1939 mi abuelo había llegado a Maracaibo en 1925 también llegó trabajando de de cláper o de 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 buhonero o de puerto vendedor ambulante vendedor ambulante yo creo que ahorita si te debo contarte la historia de mi abuelo para que veas de qué forma se conectan mi abuelo Moisés había nacido en Novoselitz en Rumania venía de una familia que tenía una buena posición tenían un molino y fabricaban ¿cómo se llamaba? empacaban harina y granos que vendían en la población el producto de la venta de esa harina y de esos granos lo metía el papá de mi de mi abuelo que se llamaba Jacob Simón Milgram y casado con con Miril Bograt el 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 resultado de la venta lo lo ponían en monedas en baúles dentro de la casa wow que de alguna forma debajo del colchón como lo decimos bajo el colchón y bien escondido para que nadie lo viera pero en la medida que se iban llenando los baúles de monedas fueron a comprar billetes rumanos o sea los cambian por billetes del país mi abuelo el papá de mi abuelo desde desde temprano desde temprano siglo 19 empezó 20 empezó a sentir el antisemitismo en Rumania sentía que no estaban respetando el el tratado de Versalles de que de que por supuesto eran tratados como ciudadanos de segunda clase y los muchachos ya cuando iban llegando a los 15 16 años los enrolaban el ejército rumano los enrolaba para ir a la guerra y él fue sacando poco a poco a sus hijos hacia Latinoamérica buscando una mejor calidad de vida el primero que envió era Marcos el hermano mayor abuelo de Elena Caswell él era el papá de Blanquita en paz descanse él llega va a Brasil después sigue a Perú y después va para Maracaibo y con el tiempo va comprando una casa donde después llegarían todos los hermanos que tienes una foto que si quieres la podemos describir porque me encantó la manera como la describes tú que eres único que es el photoshop de la época la familia de mi abuelo toma una fotografía familiar y como ya dos de los hijos estaban en Maracaibo que los hermanos de los dos hermanos mayores Marco y Jaime ya estaban en Maracaibo deciden en la fotografía incluir dos óvalos con las fotografías de ellos como para que no dejen de estar en la fotografía familiar y eso es el photoshop de la época lástima que no no se pudo mostrar pero si me la mostraré la mostraré por eso es increíble y en esa foto pues salen todos los hermanos los dos que ya se habían ido habían viajado correcto y los otros que posteriormente salieron correcto para mi abuelo cuando mi abuelo llega a tenerlos él nace en 1910 y ojo de nuevo vuelvo mi abuelo era el tercero de siete varones y de tres hembras porque tampoco existía la televisión en Rumania en ese entonces mi abuelo ya cuando tiene 15 años también lo lo envían a Maracaibo de una sola vez y la razón principal o lo que lo apresuró un poco es que ya para esa época los rusos habían invadido Rumania y todos los billetes que o todo el capital que tenían la familia por la venta de harina y la venta de grano los baúles de la casa perdieron todo valor porque los rusos no aceptaban billetes de denominación rumana entonces quedaron en una muy mala situación económica mi abuelo va para Maracaibo en 1925 en 1939 ojo en 1939 como te dije conoce a mi abuela Marta ya aparece entonces en 1939 que mi abuela tenía 17 años mi abuelo ya tenía unos años en Maracaibo ya tenía sus hermanos habían progresado económicamente y tenían tiendas de tela y mi abuelo que cuando llegó a Maracaibo fue cláper aprendió a vender cortes de tela de casa en casa y metía el pie en la puerta para que no le trancaran la puerta cuando la abrían y se montaba en burro para hacerla cuando tenía que ir de grandes distancias por cierto tienes esa fotografía tengo la foto en burro tienes la foto en burro y mi mamá dice que él muera así de moreno pero que se ve que había llevado sol bastante para poder vender conoce a mi abuela a principios de 1939 y se casan a finales de año el 28 de diciembre la población los amigos no creían que realmente se estaban casando porque ese era el día de los inocentes el 28 de noviembre el 28 de diciembre de diciembre wow para 1940 nace mi tío Ed Cianut Libraja murió el año pasado casada con el doctor Erwin Hessemfeld el papá de nuestro querido amigo Harold y bueno de Harold ya aquí Dani para 1943 nace mi mamá para 1947 nace mi tío Elito que fue pediatra de una mitad de la comunidad querido doctor Elías Milgram sigue siéndolo aquí en Miami wow y la cuarta hija de Etel Etel Garber que nació en Caracas en 1954 ya cuando ya se había mudado para Caracas a mi tío Elito por cierto le pusieron el nombre Elías el nombre del papá de mi abuela porque había fallecido unos meses antes en una sencilla y rutinaria cirugía dental bueno la familia en Maracaibo como te dije había muy poca gente muy poca comunidad mi abuelo previendo que que va que en Caracas se había enterado que en Caracas estaban empezando a construir lo que sería el primer colegio comunitario en una casa en la Florida lo que sería el Moral y Luce ejerce el Vialic viaja a Caracas y compra una casa que habitaría posteriormente y se le alquiló una pareja de Abraham y de Abraham y Polita Brick ahí me está diciendo Clarita si vos no se estudié yo prefiero doler para no entrarte para no estudié bastante un puñal Clarita vas bien vas bien bueno le alquila mi historia es mucho más rápida no me falta más de el abuelo Vicky pregunta que si falleció una en una cirugía dental el abuelo sí 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 es increíble cosas que pasan el abuelo es el papá el papá de mi de mi abuela Marta el papá de tu abuela Marta el papá de la mamá de mi mamá que se llamaba Elías Elías y por eso es que Elías tiene su nombre su nombre correcto que ayer estaba leyendo y viendo un documental de la genealogía y de los apellidos y de los nombres que damos y es muy importante pues ese bagaje y esa responsabilidad que tenemos al recibir el nombre de un antepasado no es cualquier cosa entre los judíos sefardíes es muy común entre los eskenazí no entre los europeos no entonces ¿dónde estaba acá? estamos que van a Caracas van a Caracas le alquilan le alquilan la casa a una pareja de Abraham de Abraham y Polita Brick sin saber que 25 años más tarde serían sus consuegros casándose mi tío Elito Elías con Evita la hija de ellos mi abuelo como te dije no sé si uno o dos años después se están mudando desde Maracay o a Caracas mi abuelo pertenece al comité que recolecta fondos y trabaja en el comité que recolecta fondos para la creación del primer colegio comunitario también iba a todos los eventos religiosos en una de las dos asociaciones judíos o israelitas que existían en el momento para que donde su hermano Marcos era presidente de una de ellas y esas dos asociaciones después se unieron para formar la unión israelita de Caracas donde inicialmente mi abuelo iba a todos los eventos comunitarios pero después un un rumano llamado Belbel Sigel o el abuelo de Paul funda funda el rabinato de Venezuela en San Bernardino y mi abuelo y sus hermanos se trasladan al rabinato donde justamente también se casó mi mamá y mi papá y no sé cuáles de mis tíos qué historia mi abuela déjame ver por qué parte la abuela Marta tus recuerdos que tienes con tu abuela que me encanta unos recuerdos de tu infancia bueno con mi abuela mi abuela era una persona de un aura mi abuela Marta era una persona con un aura muy especial de verdad era una persona de mucha luz de mucha daba alegría también una persona muy preocupada por el bienestar de su familia que todos estuvieran unidos una excelente cocinera iba yo a su casa recuerdo desde muy pequeño a dormir allá sobre todo los fines de semana lamentablemente ya yo teniendo 13 años en febrero de 1979 entró también una cirugía sencilla de no mayor riesgo y falleció a los par de días de haber hecho la cirugía creemos nosotros que por cuestión de anestesia esa es la razón pero digamos que ese fue el primer golpe fuerte y era el único golpe fuerte que tuve en mi infancia era muy joven tenía 57 años 57 años y algo muy inesperado que perdida tan dolorosa sí bueno inclusive hoy en día no es un tema muy que le gusta hablar sí bueno lamentablemente la vida nos depara estas cosas que que son inesperadas y muy dolorosas pero te queda pues gracias esta esta fabulosa historia que puedes contar y este legado familiar de de principios y de valores que tienes y por eso es que esta parte de tu abuela y tus recuerdos de cómo te quedabas a dormir en Shabbat en su casa son tan importantes para ti sí la imagen de mi abuela inclusive al día de hoy tengo grabado su cara y ojo no ocurre después de de tantos años allá va allí estoy leyendo que están muertos de la risa me mandan chistes quiero que sepan que no puedo leer no me puedo poner a leer ajá lástima que no me dejan grabado lo que escriben eso sí dice dice tu hermano dice Annalie la esposa de Abby que los bareniques eran solo para ti así bueno el apetito milgram lo tengo al día de hoy mi papá es una persona que come y no lo que le sirva se lo come pero jamás es rara vez yo nunca he visto a mi papá repetir yo lo que me pongan en el plato si me pones una bandeja gigante hasta que no termino de comer no me paro y eso es milgramos apetito qué bonito bueno vayamos entonces ahorita a la historia de Richie pero antes de eso antes de nada un poquito de mi mamá un poquito exacto entender un poquito de tu mamá y de cómo tiene a sus hijos y esa ese constante querer aprender y estudiar de tu mamá que es algo fascinante mi mamá no para aparte de estar constantemente leyendo es alguien que desde muy pequeño siempre le ha gustado estudiar ella recién casada tenía 18 años y inmediatamente nació mi hermano yo o sea mi hermano Abby mi hermana Vivian y yo vinimos seguiditos uno de otro sin embargo ya empezó a estudiar pedagogía perdón idiomas modernos en el pedagógico y en ese momento empezaron disturbios estudiantiles fuertes en la época y tuvo que suspenderlo después más adelante se graduó de diseñadora de ambientes cuando vino la 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 ¿cómo se llama? la universidad a la tercera edad le encantó y empezó a estudiar y después lo cerraron pero constantemente le gusta aprender tanto así que hace tres años se mudaron a Miami y se vino con una visa estudiante cuando yo podía haberlos pedido de hecho ahorita ahorita que los voy a pedir ella me dice no importa que me pidas porque voy a seguir estudiando ella le encanta aprender y la verdad que desde que llegó acá se mantiene muy muy activa y muy ocupada estudiando mi mamá también fue siempre estuvo activa dentro de las instituciones comunitarias en Venezuela por muchos años en el Queren Hallesote inclusive fue presidente de la Queren Hallesote hace tres años antes de mudarse para Miami increíble y aparte educó a tres hijos maravillosos quienes también trabajaron posteriormente los tres en almacenes Toledo y no sé no mucho de ti pero sé que tu hermana y tu hermano bueno tu hermana más brillante en los estudios y muy aplicada yo también aprendí desde viejo que tengo attention disorder o ADD me cuesta mucho concentrarme para leer pero bueno pero bueno educaron a sus tres hijos los tres estuvieron en el colegio en el hora de luces ojo por cierto mi mamá fue la primera graduación de ciencias del moral y luces eso es importante que no sepa ella fue la primera de ciencias de nuestro querido colegio del colegio correcto bueno hablándote un poquito un poquito de mí yo me gradué o sea fui a hebraica el colegio comunitario inicia ya de de pequeño ya graduado como no había colegio de secundaria la secundaria la hice en el moray luces donde tengo la mayor parte de las amistades del día de hoy son amistades y familia digamos por el cariño que nos tenemos y lo que ha hecho la tecnología para acercarnos después de tantos años recuerda para poner en contexto que es importante para entender quién es Richie y por qué siempre echamos broma de que Richie es un bromista número uno y me pareció increíble tu anécdota de cómo tú aprendes a hablar el inglés bueno oye por cierto también se nos me olvidó la anécdota de mi papá de cuando viajaba a Europa pero recuérdamelo después para contarle que vale la pena retómalo yo tengo yo digamos yo puedo considerar que tuve una infancia bastante feliz el único evento que realmente me puede haber afectado fue la muerte de mis abuelos primero de mi abuela Margarita cuando tenía nueve años pero a los nueve años no lo sientes tanto como a los trece cuando muere mi segunda abuela básicamente con mi abuela mi abuela Margarita era muy mayor para cuando yo tenía nueve años y con mi abuela Marta tenía a lo mejor una relación más cercana por la menor edad de mi abuela materna digamos que son los únicos dos eventos que te puedo decir que me afectaron siendo niño pero pasaba yo recuerdo mis vacaciones en una Venezuela donde donde la moneda estaba sobrevaluada y llegaba la época del tabarato yo de pequeño viajaba mucho a Miami y por eso siempre la consideré un segundo hogar venía a Miami mi papá parece entonces a partir de 1975 compró un apartamento aquí y después de hecho conocí al que estaba construyendo el edificio y empezó a vender propiedades en Estados Unidos a venezolanos estamos hablando de 1975 76 entonces siempre fue mi segundo hogar venía aquí de vacaciones en el mismo edificio estaban mis primos los Esenfeld estaba mi primo Dani mi primo Jackie estaba de los Toledanos estaba mi primo uno de mis primos Javis y Salomón Toledano con Diana estaba Simón Casban con Elena estaba Daniel Kizer y una cantidad de de amistades que siempre tuve el durante todos los veranos veníamos acá creo que era más barato venir a Miami Nikira Margarita aunque no lo crean en esa época total que tenía un la pasamos excelente y yo tenía una 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 gran pasión por la televisión me encantaba la televisión desde desde pequeño creo que no me perdía las series después de llegar del colegio pero aparte de eso al llegar a Miami como no existía el cable no existía la antena parabólica ni el internet pues existía el Betamax y yo venía a Miami y grababa cantidad de programas americanos cómicos y todas las noches antes de dormir me llevaba de aquí de Miami unos 20 o 30 casetes de Betamax de dos horas cada uno donde grababa cantidad de programas y antes de dormir en en ahí Cater dice estoy muy serio Cater yo lo que estoy sediento pero después grababa una cantidad de programas cómicos y me los llevaba y antes de dormir los veía los veía una y otra vez y de esa forma aprendí yo el idioma a pesar que mi mamá de pequeño nos mandó a todos nosotros al al instituto británico en la Florida realmente el idioma lo aprendí de ver tan varias veces los mismos capítulos y cuando yo vio Miami aprendiste el idioma y aprendiste el humor aquí me preguntan que te pregunte sobre Twist Company sobre Twist Company es un programa de niños hoy en día pero para su época era bastante fuerte de dos de dos mujeres viviendo con un hombre en un mismo apartamento hoy en día eso es de niños pero en aquel entonces sí era muy bueno llamaba la atención este ok entonces yo mi infancia te puedo decir que fue muy buena era inclusive fui la única persona que sí recuerdo que llegué llegué enferma de la gira que hace el colegio a Israel y llegué enfermo con mononucleosis todo el mundo me preguntaba si me besé con alguien porque es la enfermedad del beso lamentablemente no no fue así pero llegué enfermo porque yo era obsesivo de la limpieza yo no compartía un helado con nadie ni un refresco ni que me dieras con la misma cuchara era medio digamos delicadote en esa época fue el único que me enfermé y desde entonces si me consigo alguien comiéndose un helado en la calle se lo quito y me lo como también no ando con nada de eso que bárbaro pero ok pero bueno tienes una infancia esa anécdota de cómo aprendiste el inglés de verdad que es increíble porque bueno pues demuestra tus ganas y tu facilidad también para los idiomas y fue una ventaja más adelante la historia de inmigrar a los Estados Unidos que ya tenías el idioma ahora creciendo en la media que fuimos creciendo yo voy a me graduo de administrador de empresas en la universidad metropolitana en el año 90 los últimos dos años de carrera estuve trabajando en el banco de Venezuela en un departamento que se llamaba planificación financiera con mi amiga Clara Clara Silvera con quien tengo contacto mucho contacto al día de hoy porque también seguimos haciendo negocios ella es de Chile y yo en Miami mucho con mucho cariño la verdad que a Clarita la quiero mucho me quedo de nuevo en blanco no, no te quedas en blanco tus hermanos no, no no, no, no se me paga el teleprompter tus hermanos también se gradúan de administración te gradúas y decides en vez de trabajar en el banco central de seguir con tu trabajo que era una pasantía en ese momento tomar la tienda en el negocio correcto mi hermano se gradúa de administrador a mí se gradúa de administrador y va a trabajar con la familia desde mucho antes de que yo entrara mi hermana se gradúa también de administradora en la todos en la universidad metropolitana yo me me graduo y en el momento de graduarme me planteo si vale la pena que me quede a trabajar en el banco de Venezuela o ir a trabajar con la familia y por supuesto la decisión de ir donde la familia en la situación en Venezuela donde ser empleado y ser bueno en lo que uno hace es muy bueno ir subiendo escalas en un banco pero a nivel de salario yo creo que en ese momento en particular no me venía nada ninguna oferta que yo pudiera considerar yo empiezo a trabajar aquí me está diciendo Alberto Fregua que mire la chuleta ya me pusiste nervioso Alberto ok yo empiezo a trabajar con la familia mi hermano ya llevaba un tiempo adentro mi papá ya se había salido de la parte de compra y venta estaba metido en la administración mi hermano estaba dirigiendo digamos en ese momento las tiendas y un mayor de tela de vestido que con mucho éxito durante esos años también había ampliado y yo le digo a mi papá y a mi hermano mira a mi me gustaría hacer cualquier cosa que no estén haciendo ustedes yo yo no quiero estar sentado en una administración a mí me gusta la distribución me gusta la compra y venta tiene que haber algo que yo pueda hacer distinto a lo que está haciendo mi hermano y lo que estás haciendo tú porque yo no no quiero tampoco tampoco y te soy sincero yo no soy a mí me gusta el negocio de mayor yo nunca fui muy muy apegado al retail al de tal que era nuestro negocio clásico total que decidimos abrir un mayor de telas de decoración y de telas para automóviles en el año 1990 abrimos esa compañía ese mayor que trabajé hasta el año 2000 puedo decir que no fue bien fuimos creciendo en el mercado en un momento terminado inclusive llegamos a venderles telas para autobuses a Encaba que era la fabricante de autobuses de turismo y de por puestos en Venezuela un negocio grande gracias a un par de vendedores excelentes que conseguí que ya estaban trabajando para una fábrica de textiles allá le vendimos una cantidad de fábricas de muebles y aparte de eso también surtíamos nuestras propias tiendas mi hermano Abby que tiene una habilidad comercial bastante buena fue quien se encargó a partir del año 2000 que yo decidí emigrar mi hermana Vivian también estuvo metida de lleno en el negocio tienen ambos yo creo que heredamos de mi papá el gusto el gusto para escoger diseños por lo menos tenemos buen gusto o creo yo que yo lo tengo pero yo sé que mis hermanos lo tienen tanto Vivian como Abby Vivian se encargaba siempre de hacer las vitrinas del negocio de estar en las tiendas vendiendo igual que mi hermano yo trabajé muy fuerte sobre todo en la parte de distribución más que más que la parte de tal y de hecho cuando me mudó a Miami por un evento que ocurre en la familia decidió montar un pequeño mayor e inicialmente una tienda porque era lo que lo que mi papá quería en ese momento pero antes de mudarte a Miami cómo entra Ivete en tu vida porque cuando te mudas a Miami ya te mudas casado con Ivete embarazada con Andrea de tres años y Ivete embarazada de Nicole Richie tiene tres niñas espectaculares la más chiquita ya nació aquí se llama Sophie que tiene una voz de una niña prodigio o sea vamos a tener la oportunidad a lo mejor de escucharla en vivo y si no pues más adelante pondremos algo de Sophie porque es maravilloso por entender un poco bueno ese episodio en tu vida que desata finalmente de que decides salir de Venezuela y venirte a los Estados Unidos entonces recapitulando cómo conoces a Ivete bueno Ivete de flecha Ivete me ve a mí en la playa y dice qué bueno usted ese carajo tiene que ser mío este George Clooney lo quiero para mí yo creo que voy a tener que dormir en el sofá hoy mira Ivete y yo nos conocíamos realmente nos conocíamos desde el colegio yo nunca habíamos hablado pero sí éramos por lo menos caras conocidas yo creo que ella vino en varias oportunidades mías a visitar no sé si a lo mejor a la hermana de Isaac Guasnon que teníamos el mismo autobús en algún momento pero sí la conocía sin embargo en la universidad me pasaba de largo y no saludaba y como no saludaba pues a mí me caía mal y como me caía mal y yo era ojo déjame decirte era muy bella así como eres hoy en día una mujer muy bella pero como me pasaba de largo y no saludaba y me caía mal pues yo me hacía también el interesante total que después ya de graduados de la universidad yo graduado de la universidad yo no sé si ella había terminado yo tengo una era una época donde oye digamos que yo no voy a decir que que era un galán porque yo siempre fui feo ojo y del colegio horrible pero era la época que mejor me estaba yendo a nivel de soltero cuando la conozco y yo estaba saliendo con alguien tenía tenía una novia y nos invitan a una fiesta en casa de una muy buena amiga de Ivette y cuando yo entro le doy un beso a cada mujer que está ahí saludándola como y a ella le pasé de largo le dije hola y hasta luego le seguí y ella ella realmente no entendía a lo mejor la razón de mi de mi de mi desprecio pero es que ella nunca me saludaba y me pasaba de largo entonces eh un tiempo después me encuentro yo en un centro comercial con Raquel Redensky que es muy amiga Raquel Pecher casada con Leo con Leo Leo Pecher y está Raquel y ella está con ella y yo y Raquel le dice eh mira Richie Toledano me está saludando y y Ivette le dice ese muchacho no me habla a mí no me habla total que bueno pero tengo que ir a saludarlo igual Ivette vino y me habló y vi que era de verdad una 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 mujer sencilla bonita eh que que no era lo que yo creía que era pero bueno todos tenemos nuestros momentos donde está donde a lo mejor las mujeres sobre todo cuando cuando lleguen cuando tienen una edad a lo mejor sean el lujo de de despreciar pero bueno el hecho es que eh eh ella pensaba que yo le iba a llamar a las dos semanas pero yo no lo hice porque estaba estaba pasándola muy bien en esa época eh y después mosca que duermes en el sofá yo sé Alberto a lo mejor voy a dormir en el sofá oye Alberto me está escribiendo no no va a dormir en el sofá porque porque sé que Richie muere por Ivette o sea de verdad que todo el tiempo estás pendiente de ella que sea una mujer feliz es la madre de tus tres maravillosas hijas y me consta que que la adoras así es eh bueno empezamos a salir eh eh hay una bueno es que no te voy a contar esa otra anécdota vamos a dejarlo así eh ahí ay bueno ahí se está riendo por lo menos me hizo temblar jajajaja bueno eh bueno el hecho es que el hecho es que no eh en 1993 eh eh y se acerca y me dice Richie sabes que sabes que la unión israelita ya está llena y no hay fechas para casarse y yo digo no puede ser yo no yo me estaba enterando me estaban pidiendo matrimonio en el momento y me estaba enterando pero mira gracias a Dios de verdad eh nos queremos mucho tenemos tres hijas espectaculares ya van 27 años de casados si Dios quiere ahorita en en mayo eh cumplimos 28 una vida juntos eh muy contento mi familia yo si digo a veces que es como que si nos dieran un programa un programa como eh en vivo tendríamos mucho más éxito mucho más éxito que las Kardashians rato largo como una familia de cuatro mujeres eh eh y en mi casa hay cuatro reglas entiéndame quien me entienda somos una familia que nos queremos mucho un poquito lauta a veces pero el amor además además Richie si quieres vamos a a entrar en el tema de de tu mudanza porque Ibet termina siendo una parte muy importante en las siguientes tomas de decisiones y en el futuro que tú tomas eh de trabajo en los Estados Unidos además pues obviamente ser ese pilar importante en el desarrollo y en el crecimiento y en la educación de tus tres maravillosas hijas así que un aplauso de pie para Ibet por todo el trabajo que hace de hormiguita detrás de este señor y gran hombre que es Richie ah entonces bueno llegas a te terminas mudando tomas esa decisión llegas a los Estados Unidos y se les ocurre pues seguir con el negocio de telas era lo más fácil era lo más fácil era lo que yo conocía cuando me vine mi papá y mi hermano y digo mi hermano también porque vuelvo y repito aquí hay una estructura patriarcal dicen oye si vas a hacer un negocio por lo menos haz algo que sea de cash ok que 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 sea que no vayas a perder dinero bueno montamos una tienda de telas en Hallendale separada digamos estaba bien ubicada pero con un estacionamiento bastante grande así que hicimos un letrero grande que se viera desde la calle a un par de cuadras ahí había otra tienda textil que de ya unos cuantos años y pensamos que iba a ser un muy buen negocio lamentablemente no hicimos realmente los estudios que debían hacerse porque yo me vine un poco un poco rápido hubo un evento en mi familia y lo puedo decir hubo un secuestro exprés en alguien de la familia donde yo fui a entregar el dinero y en el momento que entregué el dinero Ivete estaba embarazada de Nicole mi segunda hija Andrea tenía tres niños pero yo yo ya inclusive con el el deslave de de la guaira siempre le decía a Ivete mira va a venir mucha gente sin empleo aquí arriba aquí aquí va a empezar el crimen y efectivamente ocurrió así o sea estábamos en casa de mi mamá celebrando su cumpleaños y esperando que llegara alguien que secuestran yo voy a entregar el dinero cuando entrego el dinero digo yo aquí no me quedo yo no quiero criar a mis hijos a mis hijas aquí en ese entonces puse mi mi casa a la venta empecé a a planificar el venirme a Miami pero realmente no hice una planificación real de haber hecho un estudio de mercado hice digamos que vendí mi apartamento la última la última noche de viajar a a Miami y así que empecé a a empacar todas le vendí a un vecino por cierto así que empacamos todo el apartamento lo pusimos en un contenedor y yo les pedí a ellos que por favor no me entreguen el contenedor hasta que me haya salido el permiso de trabajo en Miami ya yo en Miami había venido a comprar mercancías para esa tienda que habíamos hecho un alquiler que habíamos alquilado que la tienda el nombre de la tienda fue era Toledo Decorative Fabrics de las decorativas Toledo Sí y tienes tienes un tema de inmigración importante que te pasa por un momento vengo para acá en mayo y en octubre vuelvo con toda la familia con ya con Andreita de tres años y Nicole recién nacida volvemos a a Venezuela a buscar la visa y cuando yo llego al al a la embajada de Estados Unidos me dicen señor usted tuvo un problema con con alguien de inmigración en el aeropuerto le dije no ninguno no ha tenido ningún problema no hace tres días ocurrió algo no sabemos exactamente qué es pero hay un warning o un no sé cuál es la traducción una señal una alerta de que algo ocurrió y no podemos entregarle la visa ahorita nosotros lo llamaremos ya yo tenía para ese entonces mi casa comprada en Miami tenía la tienda montada me me entra muchísimo nervio el saber qué es lo que ocurrió pero más adelante me entero yo después de los 45 días me entregan la la el permiso de trabajo la visa me vengo a Miami a trabajar en esa tienda lamentablemente esa tienda tenía la Hallett para entonces tenía muchísima gente anciana retirada y lo que realmente entraba a la tienda era gente era viejitos caminando por los pasillos tratando de huir del aire acondicionado a pesar de mucho esfuerzo de trabajo a pesar de poner invertir mucho en publicidad el negocio no andó y en mi primer año yo recién llegado acá le dije a mi vecino mira si consigues a alguien que esté interesado en mi local avísame y pude de esa forma salir del negocio que estaba perdiendo dinero salí del local y como yo había comenzado un pequeño mayor desde el mismo espacio agarré me alquilé un local pequeño y empecé a hacer mayor o distribución de telas de tapicería local local básicamente a pequeñas fábricas en Miami y para hacer crecer el negocio me contraté un vendedor el vendedor viajaba a las islas del Caribe a vender en un momento determinado fuimos creciendo poco a poco yo intentaba de levantar una venta dentro de Estados Unidos que era básicamente imposible porque cuando uno levanta en Venezuela si tú quieres hacer un negocio agarra un martillo abre cáele a a picos a la pared de tu casa te abres una ventana y empiezas a vender café al día siguiente no me preguntes porque todo el que venga de Venezuela que cree que Estados Unidos es Venezuela no lo es esto es un mercado muy muy complicado donde hay gente que tiene de ¿cómo se llama? tres generaciones haciendo lo mismo que uno con un capital y con un acceso a capital y un acceso a productos mucho mayor que el que uno pueda tener en Venezuela entonces hacer negocios aquí sobre todo negocios de distribución es bastante complicado yo estuve con este negocio de de tal por 10 años básicamente porque mis papeles estaban ligados a mis papeles de 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 inmigración estaban ligados a ese negocio inclusive me sellaron tres dos veces la visa de trabajo ningún abogado me dijo y ojo no habían tantos venezolanos aquí no había como no había nadie prácticamente muchos venezolanos cuando yo llegué aquí me sellaron dos visas de trabajo sin ningún problema y cuando me llegó al green card como a mí un contador me había dicho deja de sacarte sueldo porque la compañía está perdiendo dinero devuélvete ese dinero en vez de de estar sacándote sueldo me me niegan el green card después de estar yo nueve años aquí y en esos nueve años vi pasar por mi depósito cantidad de empleados que se casaron con cubanas puertorriqueñas y con todo el mundo increíble y se reían de mí pagando impuestos y pagando una cantidad empleando pagando impuestos básicamente me niegan el green card y bueno básicamente para permanecerme para permanecer legal se puso a estudiar y en ese proceso conseguí una compañía que me hizo un sponsor y me contrató como ejecutivo por alrededor de un año un año completo y de esa forma fue que yo obtuve mi green card que fueron casi más de ocho años ¿no? más de ocho años casi nueve años yo estuve después de que abro este mayor de telas de corazón estuve viajando mucho a las Carolinas a Europa a ferias y viajando mucho a Puerto Rico a Dominicana a Trinidad a Tobago a abrir un mercado de exportación que era mucho más fácil que vender en Estados Unidos yo llegaba llamaba por teléfono a cualquier persona en Trinidad a Tobago en Jamaica en Barbados a donde se le decía que tenía una empresa de textiles en Miami me decían ven y visita era mucho más fácil cuando uno llamaba aquí a cualquier cliente en Nueva York en Atlanta a donde sea me decían así mismo we don't need new suppliers o who are you y cuidado no te tiraban el teléfono porque hay tanta gente distribuyendo la única forma que realmente pude empezar a vender empezar a vender algo a una cantidad de buenas tiendas en Atlanta fue porque un vendedor con quien hablé con quien habló un amigo mío me abrió las puertas y le vendí les empecé a vender algunos productos que importaba de Italia pero el negocio de nuevo no era un gran negocio en un momento el vendedor yo sentí que ganaba demasiado dinero ganaba más que yo salgo de él empecé yo a viajar yo mismo a viajar a todos lados y eso después de un tiempo a pesar de que el negocio con gastos bajos empezaba empezó a dar resultados me sentía muy cansado claro es de gastar la idea en ese entonces nos comunicamos con Andy Fisher el amigo el asesor el asesor de venta de empresas se dedica a venta de empresas buscamos un negocio textil que estaban vendiendo que a mí me cayó muy bien porque primero pudimos negociar un precio realmente bajo porque aquí los inventarios realmente no valen mucho sino lo que vale es el negocio en sí lo que la marca la marca el chico y digamos cuánto ganan los dueños es lo que realmente lo que realmente vale y qué cantidad de clientes tienen lo estudiamos hicimos una oferta y nos dijeron bueno me fui a trabajar con ellos por 30 días y a los 30 días después que ya yo había mandado toda mi mercancía del mayor a Venezuela había vendido y cerrado me dicen no queremos vender nos echamos para atrás haciendo el due diligence yo me quedo en un vacío y Ivette en ese entonces se acerca y me dice Richie Ivette estaba trabajando ya de Realtor en una compañía cerca de la casa con Consuelo Vilar es una broker que tiene más de 25 o 30 años aquí en Miami estaba trabajando en una en en Sonia en la empresa de ella y me dice Richie Consuelo me dijo que quiere un socio porque necesita salir de la administración y dedicarse a visitar gente a a a a viajar a visitar a poder vender bueno la verdad que puede ser buena idea ya tú tienes tu licencia porque ella tenía su licencia yo no estoy estoy básicamente en el aire y lo hicimos me reuní con Consuelo hicimos llegamos un acuerdo de 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 compra y yo le digo mira cuando se te vence el lease la renta de este local porque tú estás pagando aquí demasiada renta estaba pagando en un local de tal en Sony Ice que es una zona turística demasiado dinero ya está por vencerse se venció bueno yo yo entro cuando se venza se venció al par de meses nos mudamos a un buen edificio en aventura unas oficinas muy bonitas teníamos en ese entonces alrededor de 40 realtors que después entre Ivette y yo fuimos trayendo también gente que conocíamos a trabajar tuvimos como 50 realtors en el momento que yo entro me dedico a limpiar mi base de datos de emails y todo el que me haya mandado chistes donde me copiaban a todos sus amigos yo me fui robando esos emails y los ponía en mi base de datos y parece entonces en el 2011 que fue cuando yo me empiezo a trabajar de lleno con Ivette y con mi socia empiezo a enviar emails de preconstrucción a alrededor de 500 personas a la vez algunos me decían por favor salte pero mi primera mi primera mis primeros resultados fueron básicamente a las dos o tres semanas de empezar a enviarlo me empezaron a salir una cantidad de compradores y de inversionistas gente que quería comprar propiedades de inversión aquí en Miami me sorprendió porque yo estaba comenzando básicamente de cero simplemente con la gente conocida y entre esa cantidad de emails que mandamos mucha gente aunque no me conocía conocía a los toledanos y si hay algo que tenemos los toledanos como familia todos es que somos gente que hacemos tratos con la mano somos gente quien conoce a mi papá quien conoce a mis tíos quien conoce a mi familia en general sabe que somos gente honesta gente que trabajadora y gente que nos dedicamos a lo que tenemos que hacer y lo hacemos de la mejor forma o sea bien hecha entonces gracias a dios me salió una clientela bastante grande de preconstrucción siempre estuvimos en los siete años que tuvimos la compañía estuvimos como top producers pero teníamos unos cuantos realtors adentro de mi socia y otros socios Enrique Canarec Dennis Levy estaba Elizabeth Margulis estaba Mónica White me perdonen no puedo nombrar 50 personas pero teníamos una una empresa que estaba facturando produciendo produciendo bastante en la parte de preconstrucción yo también me fui metiendo en la parte de venta de comercial de centros comerciales de propiedades que dieran renta fija aprovechando digamos mi experiencia en negocios que adquiría durante varios años aunque no logran el negocio de distribución me dejó por lo menos algo para poder negociar hicimos un equipo donde al día de hoy todavía tenemos contadores compañías de título abogados compañías de seguro que cuando teníamos a alguien a quien ofrecerle un producto o venderle pues se sentían a gusto de que la operación la íbamos a hacer de una forma que ella les resultara cómoda suave bien asesorada la compañía llamó la atención a a dos empresas que nos dieron ofertas para comprarnos una fue Berkshire Hathaway y la otra fue Sotheby's Sotheby's nos compró en en el año 1917 y desde entonces eh tenemos o tuvimos porque acaba de vencer un non-compete con ellos y estamos trabajando con ellos como como realtors eh y estoy muy contento yo me voy a quedar pienso que Armin es una compañía es una compañía muy buena de prestigio de nombre y con una eh plataforma tecnológica muy buena que Ivete es la que está estudiándola porque yo no tengo yo soy un pequeño dinosaurio en la parte de tecnología eh estoy aprendiendo poco a poco eh el mundo ha cambiado y por supuesto las tecnologías las ventas la forma de vender y la forma de mostrar eh propiedades también ha ido evolucionando eh y hay que meterse en la tecnología Ivete es una estudiosa también como tu madre si está estudiando bastante eh esa parte de media para poder eh a lo mejor ir agarrando una clientela americana en Estados Unidos que no tenemos pero gracias a Dios si hemos creado una clientela he creado una clientela bastante grande de clientes que reconocen que pongo de mi esfuerzo en cada operación que hacemos juntos es preciosa esa historia porque ahí eh representas eh esos esfuerzos de bueno y repito de tus abuelos y de tus padres de educar y de darte principios y valores pues ahí lo ahí lo lo cosechaste con esa esos emails donde la gente nada más de ver el apellido ya saben de la buena fe y de cómo se hacían antes los negocios que era pues la palabra va por delante correcto y eso es algo que que nadie no los puede quitar ¿no? y y es algo que pues tú y Ivete tienen en estos momentos la responsabilidad de transmitirle a tus hermosas hijas eh las cuales también están aquí en Estados Unidos abriéndose camino cada una en lo suyo eh quiero que también me hables de ellas y quiero que no se nos olvide contar la anécdota de tu papá del avión que eso es algo increíble y son tres cosas yo te las voy a ir recordando pero quiero también que menciones el hecho de de que tu gusanito de seguir en el mundo de la distribución pues te lleva a montar otra empresa de la cual del famoso vino azul ya eso lo voy a mostrar espera este vino azul es la única botella que queda acá porque el resto las boté pero y de este producto y los snacks y los snacks mira cuando nos compra cuando nos compra Sodevis la empresa yo tengo un un cliente y gran amigo que nos hablamos constantemente se llama Juan Gil él es venezolano de de familia española eh que es broker de alimentos en Venezuela cuando el mercado aquí empezó a aflojar en el 2017 2018 yo le digo oye ya que aquí está aflojando un poco la parte de real estate y en Venezuela está un poco flojo la parte de alimentos ¿por qué no nos ponemos ¿por qué no hacemos algo juntos? a lo mejor podemos comenzar como brokers a viajar a Latinoamérica o podemos hacer algo vamos a algunas ferias juntos pero él ya tenía su su cartera de empresas que él representaba pero vamos a algunas ferias juntos y en una de esas ferias él consigue el vino azul y me lo manda y me dice Richie esto esto va a ser un tiro en Estados Unidos porque es un producto es un producto que no lo hay o sea aquí en España en España en Europa se está vendiendo mucho porque es natural es 100% natural y y y tiene no tiene colorantes etcétera etcétera porque no empezamos a a importar eso yo le digo mira es bueno de verdad que sí vamos a comenzar realmente de nuevo entre los errores que uno va cometiendo y bueno uno también aprende de los errores pero entre los errores que cometemos es que vuelvo a repetir a lo mejor en Venezuela abres la ventana y ese vino lo vendes mañana o sea vendes 10 cajas al abrir la ventana nada más pero en Estados Unidos cuando ya metimos ese producto empecé empezamos a ver que cuando hacíamos testings en 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 tiendas se vendía y en el momento que no se hacía no se vendía ni una sola botella y la porque cuando hacíamos testings le explicamos a la gente que no tenía colorante y cuando no estábamos no había quien lo hiciera para la gente que ve esto está tomando químico y aquí hay una cultura muy básica de entre los jóvenes sobre todo de no tomar nada que tenga un color extraño y esto era un color extraño para ellos de hecho preguntan aquí si el vino es azul el vino es azul lo que pasa es que este ya tiene dos años y medio y se ve como verdoso pero es un azul ya después del tiempo que que ha pasado el hecho es que el hecho es que nos metimos en ese negocio y también empezamos a importar unos snacks de Portugal y pudimos a través de ferias conseguir un broker en Nueva York que nos fue abriendo espacios en cadenas de supermercados por lo que yo también durante ese tiempo aparte de estar haciendo real estate a tiempo completo también estuve metido en esta empresa que inicialmente iba a trabajar el hijo de mi socio pero que le negaron la visa de trabajo y se tuvo que ir a España a vivir entonces estuve trabajando yo te puedo decir 16 horas al día entre las dos monté mi oficina en el mismo lugar donde tenía el depósito de vino estuve viajando a Europa constantemente a ferias a Nueva York donde exponíamos y sobre todo dentro de Estados Unidos a visitar cadenas de supermercados más que con el vino con un producto que era un snack dirigido a la industria de la bebida este por ejemplo es de cerveza no existía algo así lo vimos como un nicho y de hecho entramos en varias cadenas desde Pensilvania Nueva York New Jersey en Alabama en ¿cómo se llama? el área New Orleans no importa fuimos entrando pero el producto no rotaba con la velocidad que necesitábamos para que no llegara a su vencimiento el vencimiento era un año y allá a los seis meses el producto si no se había vendido tenía uno o que botarlo o liquidarlo lamentablemente cada vez que yo viajaba a una cadena de supermercados tardaban seis meses porque ellos estaban comprando para la siguiente temporada había que esperar seis meses y me llegaban las órdenes seis meses después de que ya yo los visitaba el crecimiento no fue como lo esperábamos el inventario no corría como debería rotar y decidimos sobre todo ahorita entró el COVID y cerramos pero también vuelvo y repito con la pandemia con la pandemia terminó de matarlo pero básicamente aprendimos una lección aprendí una lección yo y yo soy de los que digamos de tres oportunidades estoy bateando trescientos treinta y tres en béisbol o sea de tres oportunidades una gracias a Dios me salió bien y es la que y a la que me dedico realmente he aprendido que para hacer negocios en Estados Unidos necesitas un capital muy grande o un capital muy pequeño y gastos muy pequeños pero no no sé si me entiendes es es muy difícil hacer negocios es bueno yo le recomiendo a quien se venga a Estados Unidos que busquen negocios ya hechos que tengan un flujo de caja pagar el premium que hablar abrirlos de cero y si los abren de cero como los abre la mayor parte de los americanos pues que tienen que trabajar la mamá el papá y los hijos claro para mantener una estructura de costos mínimos para mí ha sido excelente el el o sea aparte que lo disfruto porque yo soy vendedor a mí me gusta vender donde me ha ido bien en Estados Unidos es en la venta de servicios donde uno pone su tiempo sobre todo no sé no sé qué decirte la mayor parte de la gente que yo conozco que se ha mudado a Estados Unidos y que producen dinero lo han hecho con con fondos de inversión donde consiguen fondos de distinta gente entonces van comprando propiedades tengo amigos que tienen fondos hoteleros tengo amigos que tienen fondos de oficinas comerciales otros que tienen multifamilies en sí esa gente que ha hecho dinero ojo también lo puede haber perdido pero digamos que han hecho dinero managing dinero de otros y yo no tengo el estómago para eso yo prefiero dedicarme a lo que conozco que es la venta la venta de 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 casas y de por cierto el mercado ahorita en Florida está muy muy fuerte muy bueno muy fuerte a Claudia que la vi la semana pasada quiero decirte que estoy trabajando con con Clara desde Chile hace mucho tiempo si hay algo que podamos hacer juntos con gusto es cierto lo que dices del mercado y bueno también este tema de COVID y de pandemia pues ha traído un aceleramiento en una revolución tecnológica que también está haciendo cambiar la forma de vida de las personas hablamos que en la revolución industrial pues hubo un movimiento de personas de las parte rural a las ciudades y hoy en día estamos viendo que poco a poco va a haber también otro movimiento importante de gente que se va a ir de grandes ciudades pues no necesariamente al campo pero si va a haber están buscando lugares como Florida por eso es que ha habido un gran déjame explicarte hay un movimiento grande de gente de las grandes ciudades por ejemplo en Nueva York que es una de ellas en la costa este mucha gente se está yendo para Florida sobre todo por distintas razones número uno porque ya están trabajando desde la casa y no tienen que pagar a lo mejor los impuestos de Nueva York si ya no están trabajando en una oficina en Nueva York cuando pueden trabajar desde su casa muchos estados pagan impuestos federales impuestos estatales Florida nada más paga impuestos federales y no estatales y los impuestos aquí son mucho más bajos que por ejemplo en Nueva York se está viniendo mucha gente de California también porque allá los han tenido el gobernador los ha tenido cerrados por mucho tiempo por el COVID y Miami a diferencia de otras ciudades pareciera que no estuviera ocurriendo nada aquí ya hay tráfico aquí todos los negocios están abiertos la gente va con sus máscaras y mantiene la distancia pero pero básicamente muchísima gente de distintos estados se están viniendo a vivir acá mucha gente inclusive de afuera y local buscando casas en vez de apartamentos porque no quieren lidiar con vecinos ni con restricciones del condominio para usar gimnasios o para lo que sea quieren no verse con nadie trabajar en espacios más grandes y el inventario de casas en el sur de la florida ahorita es de tres días básicamente hay una demanda mucho mayor no hay casas las casas de valor intermedio no duran en el mercado así que el mundo está cambiando también el negocio de oficinas pienso que se va a ver afectado por muchísimos años porque muchas empresas han disminuido sus costos mandando a la gente a trabajar a la casa muchas empresas que no han vuelto a abrir pero y el tema de los espacios bueno aquí tenemos a Victoria que tiene un proyecto ahorita en Nueva York maravilloso donde el espacio la tuvimos en historias que contar el metro cuadrado el pie cuadrado pues es costoso en una ciudad como Nueva York y pues el aprovechar al máximo ese espacio para que te pueda rendir no solamente de tener un grato ambiente a nivel familiar sino también que sea tu lugar de trabajo bueno grandes cambios están viniendo es increíble muchísimas gracias Richie por haber compartido pues estos esta historia o sea cuando habíamos dicho ayer que íbamos a hacer prime time de dos horas y que preparen las cotufas yo me asusté pero nos faltan tres minutos para llegar a las dos horas gracias a los que han estado con nosotros en este tiempo de haber tomado este este momento para escuchar pues este bagaje cultural de Richie esta historia familiar divina y bueno esta experiencia tuya que nos deja muchísimo que aprender quiero que por favor no te olvides de contar la anécdota de tu padre el consejo que le vas a dar a esta generación futura que toma este este mundo con estos cambios y mi pregunta favorita de Guy Ross de que le debes de tu vida a la suerte y el trabajo forzado son tres ok la anécdota de tu padre el consejo a los chamos y tu percepción de suerte o trabajo bueno la anécdota de mi papá que de hecho se me pasó pero le iba a contar cuando estaba hablando de cuando él viajaba a Europa a comprar mercancías para las tiendas para el mayor él estaba en Lyon en Francia en una estación de tren que iba a ir hacia el tren creo que iba para Barcelona y se agacha a agarrar su maleta para irse en el tren y siente que le ponen un hierro en la espalda y cuando se levanta y se voltea porque pensó que era una broma ven que es la policía que le están poniendo unas esposas y se lo llevan preso sin explicación alguna y todo asustado en el carro porque no le decían de qué se trataba estaba mi papá no hablaba una palabra francés y hablaba un inglés técnico mi papá el inglés que hablaba era comercial pero nadie le explicaba qué pasaba él estaba asustado estaban vestidos de civil ni siquiera policía no sabía a dónde a dónde lo llevaban lo llevan a una a una ¿cómo se llama? a una inspectoría no a una inspectoría a una jefatura a una jefatura y lo pusieron en línea con otros con otras personas para ver si lo reconocían no lo reconocieron y lo montan de vuelta en el carro y se lo llevan a la estación de tren y resulta que mi papá que no sabía qué había ocurrido le dicen que lo habían confundido con Carlos el Chacal wow estamos hablando nada más y nada menos estamos hablando de los años 80 donde creo que había habían puesto varias bombas en París en esa época mi papá mi papá le dijeron que el Chacal estaba en Francia en ese momento en Lyon y que estaba tenía pelo blanco unos lentes oscuros un palto largo y pasaporte venezolano todas las todas todas las lo que tenía mi papá en ese momento este wow qué historia bueno hablando de lo que me dijiste de qué le recomiendo a las futuras generaciones y a mis hijas yo quisiera que ellas que las próximas generaciones y y mis mis hijas valoren y aprendan de los esfuerzos que hicieron desde sus bisabuelos abuelos y padres el esfuerzo de trabajo para enfrentar las adversidades de de trabajar duro para ello y de también entender que de los tanto de los fracasos como de los éxitos se aprende eso es lo que digamos le me gustaría darles como mensaje y yo rescato Richie de 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 ti de tu historia pues enseñarle a esta generación futura que aunque es tan costoso que la gente crea en ti ese valor de de la palabra ese valor de que la palabra va por delante y de mantener tus valores y tus principios pues no tiene precio y creo que tú lo has demostrado con el ejemplo a través de de estas generaciones que que tienes la fortuna de tener esta historia documentada tienes a tus padres aún contigo en vida acompañándote y bueno esta familia maravillosa que que creo que puede ser fortuna de de este apellido que llevan y que portan así que de verdad que te felicito por cierto que yo pensaba echar muchos más chistes y más broma hoy pero como está toda mi familia no quiero salir que me estén me vayan a pegar suerte o trabajo Richie sabes que estuve pensando esa pregunta que me hiciste desde ayer y yo creo que es una mezcla pero yo soy yo creo en el karma ojo yo no soy una persona yo soy una persona creyente yo creo en Dios yo no 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 soy ortodoxo pero creo en Dios y sigo las tradiciones y tengo una una digamos una identidad judía pero yo creo que existe el karma yo creo que todos estamos aquí para aprender y para enseñar algo yo creo que la suerte realmente viene desde arriba Dios tiene ya escrito nuestros destinos pero nos da ciertas libertades o cierto libre albedrío para escoger las mejores decisiones a lo mejor entre una dos o tres para que encojamos las mejores decisiones de nuestra vida yo creo que en gran parte la 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 suerte está ya escrita por Dios todos tenemos algo que aprender es parte del karma o algo o a alguien a quien enseñar pero definitivamente la mayor de la suerte es que Dios nos dé una familia grande donde donde existe el amor que nos tenemos todos una familia inmensa como la nuestra donde todos nos queremos y no pasa un día donde no nos comuniquemos de alguna forma y que Dios nos dé salud eso es suerte el resto uno nos toca trabajar más que otros hay gente como uno dice bueno ese nació parado todo lo que toca se convierte en oro se llega ahí a uno nos toca con más trabajo que otros pero sobre todo tener salud y tener una una bella familia que que uno lo quiera y que uno pueda querer eso no tiene no tiene precio que bonito Richie que bonito voy a leerte algunos de los comentarios porque lamentándolo mucho desaparecen al terminar este live y lo que queda es la grabación si va a quedar la grabación la voy a compartir en las redes y bueno Alex Good a quien quiero muchísimo y es común de nuestros amigos dice Dios quiere mucho a la gente querida por los humanos y a ti la gente te quiere mucho que siempre puedas alegrar a todos alrededor tuyo y hasta los 120 con mucha salud y éxito que bonito Gaby Rimery bueno bellas palabras mi bella sobrina tu bella sobrina a quien le debemos el trabajo y mis sobrinietos que son una hermosura de Liz Levy saludo se te quiere mucho de mí es un besote de Claudia Kern que estuvo con nosotros la semana pasada que nuestros hijos sepan que donde estamos mucho se lo debemos a los esfuerzos sacrificios y trabajos de nuestros padres abuelos y demás ancestros es así nuestra querida Dora gracias Doraida interesantísima historia abrazos abrazos grandes para ti Vicky Benatar que estuvo las dos horas aquí con nosotros te manda un abrazo enorme un beso Vicky seguimos con bueno el homenaje importante también recordar y transmitir de donde venimos gracias Elizabeth nuestro querido chef Mastercard Priceless es así bueno nuestra querida Ivette que quedó demostrado que aunque tú piensas que eres patriarcal patriarcal dice que sabe y ve dónde tomar las riendas así que yo digo sí mi amor así es sí mi amor bueno de los fracasos se aprende excelente historia Karine Herzkovic también conectada desde Bélgica gracias Karine por estar aquí un beso a todos fascinante historia Deli Jacker que siempre está besos Clarita Silvera Raquel Porte increíble historia familiar bueno todos todos aquí puedo seguir leyendo y Richie gracias hora y seis dos horas seis minutos gracias Tami gracias por todo de verdad un placer que haber estado acá un gran beso a todos mis familiares y a todos mis amigos y nos veremos pronto si Dios quiere bellísima historia ya la estoy compartiendo y pondré las fotos en mis historias para que puedan verlas y yo les explico tú nos explicas y nos echas chistes seguro un abrazo un abrazo gracias bye todos tenemos una historia que contar bye